Los puntos de vista, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Está bien? Aquí estábamos escuchando la historia desde, digamos, el punto de vista exterior. Ahí ya. Vamos, aquí estás comiendo muy bien, ¿eh? David, no me apetece más. Estoy llenísima. En serio. Que queda muy poco. Vale, ya la última. Ya no quiero más de todo. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen, guapa. ¿Qué tal, Carmencita? Pero qué pelo tan bonito tienes. Marisa, por favor, no meto que sea el pelo. Qué largo. Se ha levantado ahí de buen humor. ¿Sí? Sí, 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 sí. Nos alegramos, hombre. Oye, David, la partida de paz de la semana que viene... Bueno, ya veis, ¿no? Estamos contando la historia, escuchando a la chica qué es lo que piensa y cómo le tratan, ¿no? Y en la misma historia... Bueno, bueno, hay varios ejemplos, pero luego vemos que... Es que la misma historia... Estaba contada desde el punto de vista de ella. ¿Qué tal, Carmencita? ¿Qué tal, Carmencita? Hola, Carmen, guapá. Qué bien te veo. Bueno, pues ya veis, ¿no? En el mismo corto... Y es muy impactante porque, claro, al principio vemos a una chica que efectivamente no nos gustaría que nos tratasen así y, bueno, se entiende, ¿no? Vemos después que era todo lo que ella no nos puede decir, ¿no? Algo muy importante es también saber cómo vamos a contar la historia, ¿no? Cuál es el tono. Porque muchas veces cuando contamos temas serios, importantes, importantes como el que vais a tratar, siempre nos solemos ir un poco al drama, ¿no? A lo serio y a veces no hace falta, ¿no? A veces es importante que el tono sea... Bueno, puede ser distendido, puede... Podemos hablar, por ejemplo, de las mujeres que limpian en los hoteles, ¿no? Y de las situaciones que pasan simplemente con... Que llevo siete años en la empresa, Mari Carmencita. Simplemente con una conversación entre dos mujeres que trabajan en un hotel hablando de sus cosas, ¿no? Para un solo día y me discute el tío los dos días de vacaciones que me debe. ¿Siete años llevas tú en la empresa? Pues casi. Eso no puede ser. Que sí, Mari Carmen, lo sabré yo. Siete años. Diciembre de 2014. Entonces yo que llevo nueve años. ¿Nueve años ahí tirando sabanitas? No, tú llevas diez. Entraste en el 2011, me acuerdo, porque fue justo cuando estuve yo a los gemelos. Pero los gemelos no estuviste cuando se casó tu hermana. ¿Qué va? Eso fue mucho antes. Elena se casó en 2008. Me acuerdo, porque fue el verano que me diagnosticaron el cáncer. 2008. Que fue decirme que tenía cáncer un viernes y cogió José Antonio el coche y llevaron a conocer Córdoba. Que qué cosa más bonita de Ciudad Córdoba. ¿Eh? Que no tenía ni idea. Primera noticia. A ver, Acho. Pero que somos amigas, ¿no? Que estas cosas se cuentan. Que como estaba a Córdoba y no me dicen nada. Que te hubiera dicho yo sitios buenos para comer en Córdoba, que seguro que José Antonio no tiene ni idea. Mari Carmen, que fue todo improvisado. Bueno, si a mí me da igual. Pero tú imagínate que voy a Alcantarilla y no te digo ni pío. A ver cómo te sentaría. ¿Tú vas a dejar eso ahí? Ay, qué fue yo. ¿Y el Rafa se ha comprado ya la moto? No se va a comprar ni se va a comprar. Está tú el día liado con el fumele. Bueno, pues tú dile que menos fumele y más llevarte a conocer Alcantarilla que también es cosa muy bonita. Ay, el fumele, fumele. ¡Fumele! Deprisa que vamos patada. Bueno, pues en este vídeo que es ficción, pero alrededor de una actividad muy sencilla, cómo es hacer una cama, perdonad, vemos en la conversación todo lo que han pasado estas mujeres durante todos estos, durante los años en los que llevan trabajando ahí. Dura un poco más y cuenta más cosas, incluso un tono simpático, no diría divertido, pero sí simpático. Quiero decir que a veces no hace falta grandes acciones tampoco, sino la importancia del guión que luego llegaremos. Este es otro, hablando de, bueno, hablando de, también de maneras de contar, probablemente este vídeo lo conocéis, pero utiliza el humor, ¿no? Y yo creo que para contar esto, pues, bueno, el humor es muy importante, es muy difícil, es muy difícil, con temas que son tan difíciles, a veces tan duros, bueno, pues hacer algo que tenga sentido del humor. Pero yo creo que el humor llega mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, al final es una especie de espejo, ¿no? Y es muy difícil, a mí me resulta muy difícil y de hecho se hace relativamente poco precisamente por eso, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? En temas así serios. Bueno, si no habéis visto el corto de Pipas, pues es un corto muy divertido y creo que merece la pena que lo veáis. Y ahora que hemos hablado un poco de todo esto, ¿no? De los planos, de, bueno, de las historias, etcétera, pero a veces, bueno, esto lo explicaré mejor después, porque también, bueno, esto lo explico después. Bueno, llegamos un poco al final al guión, ¿no? Es decir, al final un guión que es, al final una historia que es, y esto pues lo dijo Aristóteles hace miles de años, ¿no? Una historia que empieza en un punto, ocurre algo y acaba. Claro, no es más, ¿no? Pero eso que parece una tontería es la esencia de la historia. Es decir, por coger un ejemplo un poco tonto, pero Titanic, ¿no? Titanic es una historia, si la cogiésemos en la mitad o después de chocar contra el iceberg, pues probablemente no tendría sentido, ¿no? Y Titanic, por utilizar una película que probablemente haya visto mucha gente, pues, bueno, es justo el día que va a salir el barco, ¿no? Y acaba justo, pues, después con una señora que ya recuerda todo eso y tal. Tiene un principio, un desarrollo de los personajes y de la historia y un final, ¿no? Y esto es fundamental, la historia dure cuatro horas o dure un minuto. O sea, que presentemos a los personajes o lo que vayamos a hacer, pase algo y lo cerremos, ¿no? Porque si no, si no lo cierras, pues, no sé, es como un trozo de una parte de la historia, pero no hemos contado una historia, solo hemos contado una anécdota, podríamos decir, o algo así, ¿no? Me estáis siguiendo, ¿verdad? ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, podéis ver, vale, vale. No, pero no vemos el documento, solo vemos el vídeo. Ah, bueno, el documento os lo paso luego, no hay problema, no hay problema. Bueno, eso, básicamente, llegamos a que todo esto al final tiene una estructura, todas las cosas que hemos visto tienen una estructura, ¿no? Y es esa estructura de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Que es viejísima y que todos hemos, bueno, la estructura básica de cualquier historia, ¿no? Sea muy grande, sea pequeña o... Aquí os enviaré unos... No sé si podéis ver esto. Este documento, los secretos de la estructura de guión. Sí, sí, sí. Vale, bueno, básicamente, esto también os lo compartiré en el enlace y, bueno, básicamente, pues, es como se hace una estructura. O sea, ya sé que para un minuto diréis, bueno, esto es mucho y tal, pero... Y efectivamente es mucho, pero sí que es verdad que al final sirve para entender que todas las películas tienen esa estructura, sea la que sea. Aquí viene, ¿no? Es decir, el primer acto, segundo acto y el tercer acto, ¿no? El planteamiento de lo que va a ocurrir, el desarrollo y la resolución. Y esto, pues, ocurre en Gladiator, Gravity, el Padrino o Magnolia, Forest Rime o, bueno, las que sean, ¿no? Y aquí tenemos, pues, todas estas estructuras que, bueno, os lo pasaré para que lo podáis ver. Bueno, importante, ya lo decíamos antes, es el elegir bien los personajes, ¿no? ¿Qué personajes van a ser los que van a llevar la historia adelante? A veces no tiene por qué ser alguien bueno, ¿no? Es decir, alguien bueno, alguien con el que podamos empatizar, ¿no? A veces, al contrario, esto queda así un poco dicho como del guión, ¿no? Pero si seguimos al villano, ¿no? Pues a veces resulta que la historia se entiende mejor, ¿no? Y resulta que es más potente. Hay que pensar bien desde qué punto de vista o desde qué... Desde dónde la queremos contar, ¿no? Aquí, bueno, vemos personajes... Esto lo veis, ¿verdad? Bueno, pues personajes muy distintos que algunos son buenos, otros no. Otros, bueno, buenos, entre comillas, ¿no? Lo que la película entiende por buenos. Pero, bueno, pues personajes a los que nos caen bien, que nos caen mal. Algunos, ¿veis este documento, verdad? Las imágenes. Sí, sí. Vale. Bueno, es una tontería, pero incluso el vampiro del Dussel, no sé si lo habéis visto, pero es un asesino, un pederasta. Pero, bueno, pues habla también de muchas más cosas, ¿no? Ya veis que son personajes que tienen fuerza y, bueno, es importante. Es importante elegir a quién queremos seguir, ¿no? Al final, durante un minuto, sea un minuto, diez, quince, porque el objetivo de este taller también es que después os animéis y que sea esto una herramienta, bueno, que podáis utilizar. Pues la duración de los vídeos será más larga probablemente y, como veis, pues hay personajes de todo tipo, ¿no? Algunos más entrañables, otros más duros, pero todos con la suficiente fuerza como para hacernos que nos interese su historia. ¿Qué es lo más importante que se da siempre en un taller? El 80% de lo que necesitáis saber para hacer una buena película, un buen vídeo de un minuto, pues básicamente se llama lenguaje audiovisual. A ver si esto consigues explicármelo bien. El lenguaje audiovisual es como el solfeo a la música. Al final, nosotros hemos visto, hemos escuchado muchas canciones, pero no sé si sabríamos componer. Yo personalmente no sé, yo no sabría componer una canción, ¿no? Porque hay una serie de un solfeo y una serie de cosas que nos llevan a construir una canción. El lenguaje audiovisual es un poco lo mismo. Hemos visto muchas películas, pero cuando vamos a contar una historia, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se hace? Este es un vídeo que cuando se empieza a hacer vídeos, sobre todo antes, cuando había esas camaritas, ahora con los móviles es más difícil, pero antes cuando había esas cámaras que tenían un zoom, es algo que se hacía mucho, ¿no? Que es grabar, contar una historia conforme la pensabas, ¿no? Entonces, yo os voy a compartir este vídeo en el que os voy a contar, os voy a explicar cómo es mi casa, ¿no? Es una historia de como una descripción de cómo es mi casa. Vale, y la voy a grabar exactamente, y esto yo he visto de estos centenares de vídeos muy similares en los que se graba como se piensa, ¿no? Y es grabar sin lenguaje audiovisual. Entonces, os digo, bueno, os voy a enseñar mi casa, y bueno, hay unas aquí y tal, bueno, yo tengo aquí unas cosas, mira, esto es una cosa de mi hija, que va tal, y bueno, yo tengo algunos recuerdos, algunas cositas, y cuando, bueno, y enfrente de nuestra casa está ahí un instituto, ahí va, espera, hay un gato ahí también, también tenemos un gato, bueno, los peces, los animales, ya ves que me gustan mucho los peces, me gustan, y estas son unas pelotas que por alguna razón misteriosa aparecen en mi casa, y bueno, la habitación de mi hija preadolescente, que es un desastre, hay que idear estos días de coronavirus, y aquí tenemos al gato, que nos, bueno, pues como veis, el váter, mejor no, vamos a cerrar la puerta, bueno, pues si veis esto diréis, pero esto no es una historia, esto es solo una sucesión de, nada, tú te has movido por la casa y has grabado, de estos vídeos yo he visto centenares, ¿no? no es nada, y a veces incluso con historias y con personajes. ¿Qué es lo que vamos, qué es lo que se hace con el lenguaje audiovisual? Construirlo en planos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma historia, y le voy a enseñar mi casa, ya sé que esto no es una historia, pero sirve para explicar esto, contado en planos. Les digo, mira, os voy a contar mi casa, y primero tenemos un plano, pues en el que se ve, dibujos, con unos bolígrafos, otro plano en el que también se ve, bueno, jugueteo con el mapamundi, un plano en el que se ve que ante mi casa hay una, un instituto y una calle. ¿Veis, no? Yo creo que esto está como más ordenado, ¿no? ¿Veis? Esto, si queréis, ya, bueno, eso, la habitación para adolescente, tiene una contraseña para entrar, el gato aquí esperando, bueno, pues no es una historia, evidentemente, pero lo que sí que cuenta es, y el barrio, y te digo, bueno, esto está ubicado en un barrio. Ya sé que esto no es ninguna historia, pero yo creo que se ve, se ve la diferencia, ¿no? Es decir, en uno, como lo estoy pensando, algo lo grabo, tal cual, y en el otro hago una selección en planos, es decir, como las notas de música, ¿no? Un plano en el que mostramos, en cada plano, tiene una información que queremos dar. Un plano no puede ser gratuito, ¿no? No puede ser porque sí, tiene que contar algo. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de los planos que voy a contar? Pues el plan, la medida, la unidad de medida que vamos a hablar ahora, siempre es el ser humano, porque esto lo inventó el ser humano. Entonces, cuando hablamos de plano general, pues eso significa que respecto a una persona, pues mostramos el entorno. Si hacemos un plano medio, será un plano como el que me estáis viendo a mí, que eso, que es en base a una persona. Siempre, cuando hablamos de planos, tipos de planos, siempre se habla en base a eso, al ser humano, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un vídeo que hace, que muestra esto, esto que os estoy contando. Le quito el audio, que la música es bastante espantosa. Pero bueno, vais viendo, ¿verdad? ¿Estáis viendo, verdad? Sí, sin problemas. Bueno, pues como veis, ¿no? Entendemos que estos son planos generales. ¿Por qué? Porque entendemos que ya hay una persona dentro de ese barco, la vemos ahí, y entonces es un plano general. Cada plano ubica a eso, ¿no? A los actores en el contexto. Es decir, en el fondo nos da una información de conjunto, de dónde están, qué hacen, por qué están ahí. Bueno, ya habéis visto que son películas de la película de Star 3. Y, bueno, permite ubicar, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí en la película de Forrest Gump vemos que es un camino de tierra. Vemos, aparte de la historia de la de Forrest Gump y su madre, pues vemos también el espacio, ¿no? Vemos que un poco la época, por los buzones que hay ahí. Nos estamos acercando desde lo más general a ese ser humano, nos vamos acercando un poco cada vez más. Este plano es muy curioso porque se llama plan americano precisamente porque lo inventaron para las películas de vaqueros, que era para que pudiéramos ver la pistola, ¿no? Esto es una curiosidad, pero es verdad que se sigue utilizando mucho hoy, aunque no lleven pistola, porque permite ver los brazos, interactuar dos personas. Bueno, como veis, nos vamos acercando cada vez más, ¿no? Vamos al plano medio. Y conforme nos vamos acercando ya empezamos a ver más reacciones, empezamos a ver la cara de los protagonistas, empezamos a ver, bueno, el plano es de este tipo, si nuestro personaje va con otros y cómo interactúa, pero ya empezamos a ver reacciones, ¿no? Vais viendo que nos vamos acercando. Esto lo llaman el plano gusto. Bueno, básicamente sería cortar un poquito más, ¿vale? Porque ahí es importante, conforme nos vamos acercando, entendemos que la reacción de la persona, la expresión, cómo lo dice, es importante. En el plano general no, en el plano general valoramos la acción, en el plano de estos medios, diferentes tamaños de medios, ya estamos valorando eso, la propia reacción. El primer plano, aquí ya nos vamos, entramos a algo más íntimo, clásico, ¿no? Es decir, cuando veáis cualquier película que quieren contar un secreto o un sentimiento, pues nos vamos acercando al rostro, porque al final el rostro es lo que nos va a transmitir, bueno, pues ese secreto, ese... Mira, bueno, aquí le va dando muchos nombres, pero en el fondo es que conforme nos vamos acercando, vamos acercándonos cada vez más a la expresividad. Vale, esto es también importante, el plano detalle. Por ejemplo, si mostramos a alguien leyendo un libro, luego necesitaríamos grabar un plano de la mano con el libro. Yo creo que eso es importante. Esto es lo que hablábamos antes al principio, de que necesitamos tener material. Esa lista de la compra que estamos haciendo, pues necesitamos tener material porque al final nos vamos a tener que llevar a edición, ¿vale? Entonces ya veis, si nos acercamos, pues en este caso es que es importante, pues porque va a encender la luz y no funciona, porque una persona no sabe utilizar, pues yo que sé, un aparato porque nunca ha tenido y entonces la mano como titubeando entre los botones, pues nos dice mucho de esa persona que no sabe, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el plano detalle, pues nos muestra objetos. Se va acercando. Bueno, plano contra plano es cuando una persona habla. Esto será más complicado que vosotros podáis utilizarlo, pero bueno, en principio cuando una persona habla, pues la otra le contesta. Y entonces, claro, se llama plano contra plano, ¿no? Al final es cómo grabar una conversación entre dos personas, pues que es yo creo que la cosa más básica que se puede grabar en un vídeo, ¿no? Dos personas hablando y cómo se les graba. Ya veis que se les graba de cerca, se ven las expresiones, incluso vemos un poco al que está de espalda, al que está de espalda. Vale, y nos vamos acercando. Bueno, bueno, vale, hasta ahora, espera, ¿eh? Bueno, perdonad. Vale, hasta ahora, claro, cuando vamos a poner la cámara, ¿y dónde ponemos la cámara? Si os habéis fijado, todos los planos que hemos visto hasta ahora se ponen a la altura de los ojos. Ya decimos que el ser humano es la medida del lenguaje audiovisual. Entonces, cuando ponemos la cámara, en principio, siempre la ponemos a los ojos de la persona que va a hablar. Pero si cambiamos la imagen, o sea, si la cámara la ponemos en otro sitio, si la ponemos la cámara por encima de un niño, por ejemplo, o de una persona, hay una especie como de... que le estoy mirando desde arriba, ¿no? Eso tiene un valor, ¿no? O sea, al final me estoy poniendo por encima de ti, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, es porque la conductora, pero... pero en el fondo, bueno, ya ves, ¿no? Se mira de arriba abajo, como si eso, ¿no? Como si el de abajo pues fuera más débil o más frágil. Y pasa lo contrario, claro, podemos ver de abajo arriba. Y eso lo que hacemos es, pues como engrandecer, ¿no? A esa persona, porque claro, visto de abajo, pues le da como una... un realce, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos la cámara también es importante, ¿eh? Si la ponemos a la altura de los ojos, en el que consideramos a ese protagonista de igual a igual, o lo ponemos de abajo, o le ponemos desde arriba. Esto es importante. Y luego, bueno, pues ya hay el plano cenital, que básicamente lo que busca, pues muchas veces es mostrar, pues una escena, un espacio, algo que está ocurriendo. Y este es el ángulo nadir, que es, pues todo lo contrario, ¿no? Justo desde abajo, pero casi, casi como si fuera desde los cordones de los zapatos, ¿no? Y esto, esto que os acabo de explicar, es el 80%, que acabáis de ver, es el 80% de contar bien una historia. Parece, no sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta. Yo una pregunta. Iñaki, nos dejarás el enlace a este vídeo, ¿verdad? Sí, os dejaré todo lo que estamos viendo, os lo dejo. Vale, de acuerdo. Y lo veremos y se puede volver a ver. Pero esto del lenguaje audiovisual, como os comentaba, es como la, como la, como hacer música. O sea, al final, el solfeo es el 80% de que un vídeo quede bien. No contar como lo tengamos en la cabeza, sino vamos a hacer planos. ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Dónde nos ponemos? ¿Nos ponemos a la altura de los ojos? ¿Nos ponemos por debajo de ese protagonista? ¿Nos ponemos por encima? ¿No? La perspectiva. ¿Cuál es? Y luego tenemos, claro, el movimiento, ¿no? El movimiento de cámara. Bueno, claro, la cámara también se puede mover. Entonces, si la cámara se mueve, si la cámara se mueve, si me miráis a mí, pues a mí me estáis viendo, ¿verdad? No, yo ahora no. No, ahora no. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. La cámara se puede mover de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿no? Entonces, bueno, sirve para mostrar, bueno, pues un espacio, ¿no? Imaginaos un campo de batalla en el que hay muchos muertos después de una guerra. Pues la cámara se va moviendo sin moverse de su sitio y vemos un final de una guerra, una, pues un desastre, ¿no? Humano. Pero la cámara también se puede desplazar. Es decir, puede ir de un sitio a otro y lo que va a hacer eso es descubrirnos cosas nuevas. Imaginaos, por ejemplo, que en el vídeo que vais a hacer queremos mostrar las cosas que tiene una persona, un adolescente o una persona que queremos contar, ¿no? Y vamos haciendo, la cámara se va moviendo y nos va mostrando lo que tiene encima de la mesa, ¿no? Pues es un boli, un papel, que está escribiendo una carta, una carta y unas pastillas, ya nos dice que es una persona que está enferma. Entonces, la cámara se va moviendo y nos va añadiendo información y nos va contando cosas. Entonces, todo, como decíamos al principio, ¿dónde pongamos la cámara? Si la movemos, si no, todo nos cuenta algo. O sea, no puede ser aleatorio. No la puedes poner en cualquier sitio porque lo que contará será algo distinto y puede ser que no sea lo que tú quieras. Hay películas, sobre todo en documentales, que la cámara está mal puesta y lo que quiere contar es casi lo contrario. Es decir, porque quiere mostrarnos algo muy íntimo y siempre los vemos a todo el mundo de lejos, ¿no? Y dices, pero ¿por qué has hecho esto? Y luego existe lo que se llama el plano secuencia, ¿no? Esto es un poco para romper, como decimos, tenemos las reglas y ahora las vamos a romper. El plano secuencia, hay una película que no sé si habéis visto, que se llama 1917, que en principio la venden, es una película de guerra, de la Primera Guerra Mundial, la venden como que la presentaron como que era una película que estaba hecha, perdón, toda en un plano secuencia, ¿no? No es de todo real, pero sí que da esa sensación. Y en el fondo, claro, dices, ahí no hay planos como tal, ¿no? Es decir, como siempre, tenemos reglas que hay que verlas, hay que valorarlas y son las que nos van a hacer que nuestra historia se pueda contar, pero siempre podemos también contarlo... Bueno, podemos romperlas y contarlo de gran manera. Vamos a ver si os muestro. A ver si está ahí. Ya está viniendo. Bueno, esta es la película que os decía. No sé si lo estáis viendo. Y es como está rodada, ¿no? Es un plano secuencia de medio de un bombardeo. Bueno, también te explica cómo está rodada, ¿no? La planificación extraordinaria que hay que hacer para este plano que nos parece que es un poco caótico y, sin embargo, está todo supermedido, ¿no? Pero esto es un plano secuencia. Si os fijáis, le vemos todo el rato al chico correr, ¿no? Que está escapando. Y, bueno, la película, pues, en principio, está toda rodada. Si es la historia de dos chicos que tienen que llevar un mensaje y tienen que pasar por toda la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, si no lo habéis visto, pues, merece la pena. Pero... Y cuenta eso, ¿no? Bueno, también aquí tengo una cosa que se llama para profundizar. También habla, además, de planos y de todo. Hasta aquí es una parte... Si hay alguna duda o alguna cosa, es el momento, porque pasamos a la cámara, a la segunda parte. ¿Alguna duda? No. No. Si surgen dudas, las podéis ir anotando, si no, mientras habla Eñaki, en el chat también. Vale. Bueno, pues, vamos con la grabación. No sé si sería importante, yo creo, que ahora que me vierais. Si no hace falta que compartas pantalla, pues, puedes quitar ya esa función. Y si no, de todas maneras, arriba, a la derecha, donde pone vista, se puede poner lado a lado al hablante y te pueden ver también. Vale. Vista, vista, vista. Eso para los demás, ¿eh? No para ti. Ah, vale. Para que te puedan ver los demás lado a lado al hablante. Y te verán en el lateral o galería y ven a más gente también. Y si no vas a necesitar presentar nada, pues, puedes dejar de compartir pantalla y entonces te pueden ver en el centro. Vamos a ver si pueden ver esto. Ahora veis el texto, ¿verdad? El guión este que tengo aquí. Sí. Bueno, todas estas cosas que hemos estado hablando están todas aquí, con todas las referencias y eso, os los pasaré. Vale, entonces, hemos hablado que íbamos a hablar de antes, durante la grabación y después, ¿no? El antes ya lo hemos pasado. Es eso, es vamos a fantasear con todas las cosas que podamos hacer. Todo se puede hacer, pero todo tiene también un porqué y nada es gratuito. No podemos hacer las cosas, bueno, las decisiones que tomemos nos tienen que llevar a que la historia la contemos como nosotros queramos. Eso es lo importante. Vamos a... Vale, a mí no me estáis viendo, ¿verdad? O sí, o me veis en la esquina. Sí, sí. Te vemos en un lateral, sí. Vale. Bueno, que tampoco es una... Falta mucho, ¿eh? Pero es para explicar que vamos a cosas prácticas con el móvil, ¿vale? Os voy a enseñar... Entiendo que la mayoría grabaréis con móvil. Mira, esta es mi cámara. Pues esta cámara es exactamente igual que vuestro móvil. Tiene exactamente los mismos elementos. Al final tendremos una óptica, tendremos una tarjeta donde se graba y un sistema electrónico que nos va a permitir convertir la realidad, la luz, en imágenes, ¿vale? Es exactamente lo mismo que hace esta cámara. La óptica que vosotros tenéis, yo la tengo aquí. Esto sería el sistema electrónico y aquí dentro, pues van las tarjetas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a intentar ser un poco práctico. Lo primero es que trasteéis con el móvil. Vais a tener móviles muy distintos, de calidades distintas. Algunos van a grabar a 4K, otros van a tener lentes, pues ahí con lentes Leica, o sea, el 6. Lentes buenas, quiere decir que algunos móviles pues van a trabajar con lentes buenas. Yo creo que está bien sacar el máximo partido a vuestro móvil. Incluso algunos permiten grabar como en cámara lenta, que os puede interesar. Bueno, sobre todo hay una función que es interesante que es el tema del estabilizador, porque a veces si os vais a mover, pues la cámara puede vibrar un poco así y algunos tienen estabilizador. Si no, también enseñaremos un poco cómo se puede hacer para estabilizar. Pero el primer consejo es que trasteéis con el móvil. No sé si os gusta o no, pero es fundamental, porque es la herramienta que vais a tener. La segunda consejo práctico, grabar siempre en horizontal. Ya sé que esto queda muy viejuno, pero es que, primero porque los ojos están pensados en horizontal y sé que lo de grabar en vertical ahora se graba mucho, pero tiene una desventaja muy importante y es que cuando queremos ponerlo en una pantalla de ordenador o en una televisión o incluso si estos cortos se estrenan en los cines, el problema es que la pantalla es horizontal porque está pensada para el ojo humano, que vemos en horizontal. Con lo que si grabásemos en vertical, que ahora se graba muchísimo en vertical, claro, tendríamos una imagen en el centro, pero a los laterales tendríamos unos trozos negros porque ahí no habría señal. Entonces, grabar siempre en horizontal os va a dar más posibilidades y mejor. Otra cosa práctica es que muchas veces se pregunta cuánto dura una toma. Es decir, vale, pues yo quiero una persona que va, coge un vaso de leche y se lo lleva a otra persona o un vaso de agua. Vale, pues la duración de un plano medio suele ser tres segundos. Pensad que si tenéis que grabar un vídeo de un minuto más unas cartelas, en principio necesitaríais una mitad de unos 20 planos. Entonces, esos planos hay que planificarlos y pensarlos. Puede ser un ritmo muy rápido y entonces puede ser que te duren uno o dos segundos, como los videoclips, o como el plano secuencia de la película de 1917, que dura dos horas. Pero en principio, las tomas, cuando decimos tomas es darle a grabar y cortar, luego lo que vamos a ver en pantalla son tres segundos. Como estamos haciendo la lista de la compra y estamos cogiendo el material que vamos a necesitar para luego grabar, ¿qué recomendación? Pues que antes de la imagen que queremos, antes de esa persona llevando el vaso de leche, grabemos un poco antes, como esa persona coge el vaso. O sea, tener un poco de lo que llamamos cola. Es decir, que un poco antes de la imagen que necesitamos tengamos algo de imagen, viene la acción que queremos y luego dejaríamos cola también después. Es decir, le da el vaso de leche, igual se quedan los dos mirándose. Igual luego no lo vamos a meter. Pero si cortamos, nos va a pasar lo mismo, ¿no? Es lo que hablábamos, la lista de la compra. Si cortamos ahí, cuando vayamos a editar, ya no tendremos material para editar. Entonces, muy importante, bueno, pues grabación de tomas cortas, o sea, cortas, que sea lo que necesitamos, pero que sea generoso un poco también por los dos lados, ¿no? Antes y después. La estabilidad. La estabilidad, bueno, a veces en algunos móviles, la estabilidad viene con el móvil, pero en la mayoría no. Entonces, hay que cogerlo, los móviles, hay que cogerlos con las dos manos y cuando y si andamos, intentar andar como si estuviéramos pisando huevos, ¿no? O sea, despacito. De manera que el móvil no haga esto, sino que seamos nosotros los que hagamos, pero esto se mueva poco. Esto también se puede corregir después en edición, pero es mejor que las cámaras no se muevan mucho porque luego marean. Si yo os estoy hablando así, pues deberíais tres segundos. A los tres segundos, bueno, no sé si alguno se ha desconectado ya de lo que digo, pero que, bueno, en principio, esa inestabilidad genera una sensación que no gusta, ¿no? Y que te hace desconectar, te hace sentirte incómodo. Vale. Planificación. Importante. Parece, bueno, lo que hemos visto antes de la película de 1917, imaginaos esa secuencia de ese chaval corriendo con toda esa gente, ¿cuántas veces lo habrían preparado, planificado? Cada cosa que aparece ahí está a medida. Ya sé que nosotros no vamos a hacer esa película, pero sí que es cierto que necesitamos planificar. Imaginaos, si vamos a grabar, nuestra historia va de dos personas que hablan de cosas muy importantes mientras hacen un pastel, necesitaremos tener un pastel, los materiales, por si se rompen huevos o se nos cae la harina, pues más huevos de los que necesitamos. Luego, si lo van a llevar al horno, no va a ser que se nos queme tener otro. O sea, hay que planificar de manera que luego la historia sea lo que esas dos personas hablan, y que toda esa planificación, o las cosas que se ven, que a veces queremos objetos que se vean, imaginaos que tenemos una persona y es importante un reloj que hay detrás, porque nos habla de que está pasando el tiempo y pasa algo, y entonces el reloj necesitamos verlo, o al revés, igual necesitamos no verlo. Entonces, cuando tengamos la cámara puesta, vamos a ver, vamos a planificar de dónde vamos a dónde, de dónde a dónde, y eso que está ahí dentro, en ese marquito, qué cosas necesitamos y cuáles no, ¿no? ¿Con esto alguna duda, alguna cosa? Bueno, seguimos. Pues, importante, esto todo son consejos prácticos, ya os he dicho que el 80% es el lenguaje audiovisual, esto es consejos prácticos. Un vídeo que necesitamos que se vea bien y se oiga bien, esto parece una obviedad muy tonta, pero es verdad que muchas veces lo que hacemos es tener una mala iluminación y entonces nos despista de la historia, o, por ejemplo, si yo tengo esto así, pues despista, si yo estoy contando algo muy importante, muy emocionante, pero claro, con esta luz así, pues despista, ¿no? O si la tengo así, ¿no? Porque necesito grabar, pues no es la iluminación que igual nos gustaría, o de abajo, ¿no? Esto es lo que es, jugamos siempre de críos, hacernos los vampiros y como terroríficos, ¿no? Pues parece una tontería, pero esta luz, pues se tiene que ver bien, nos puede interesar ese efecto, igual es una historia muy íntima con dos personas iluminándose con unas linternas, pero tiene que ser lo que queremos. Entonces la iluminación, importante, si controlamos y nos queremos arriesgar, perfecto, si no controlamos, y para nosotros la historia importante es el contenido de lo que hablan esas personas o lo que ocurre, pues igual necesitamos, bueno, pues tener una iluminación homogénea como la que veis en mi casa, ¿no? Que ya está, pues se ve, también se me ve, se ve el fondo, se ve todo y ya está. Y no... Bueno, importante la iluminación, por eso también es importante la planificación que hablábamos antes, porque igual yo estoy hablando aquí muy bien, pero ¿qué pasa? Que conforme la cámara se va girando, se va viendo la luz, porque la cámara se gira y de repente aparece esta luz, ¿no? Y claro, yo no he planificado eso y de repente, pues me ha estropeado el plano o la historia, que es peor. Y como decíamos, pues los vídeos se tienen que ver y se tienen que oír. El audio es un problema en los móviles, porque no tienen buen audio, eso es así. Entonces, ¿qué problema tenemos? Pues que tenemos que ingeniarnoslas. Un problema muy habitual, que es que además lo he visto en este vídeo, que en principio es un vídeo comercial, pero... ¿Lo veis? No. ¿El vídeo comercial veis? No. Estamos. Volvemos a... A ver. Puso compartido aquí. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Pues, a ver. Es un vídeo comercial de lenguaje audiovisual. ¿Lo oís? También. El siguiente conjunto de leyes o normas son importantes para la distribución de objetos, personas, acciones... ¿Lo veis, no? ¿Lo oís? ¿Lo habéis oído? Sí, sí, como con eco. Efectivamente, ¿no? O sea, se oye porque está lejos, porque no lleva un micrófono. Bueno, entonces... Bueno, pues eso, ¿no? El audio, que es muy importante, pues lo estamos oyendo mal y el audio en el que no se oiga bien es muy curioso, pero siempre pensamos que una película o un vídeo lo importante es la imagen, pero si una película no se oye bien nos distrae, nos aleja. Y muchas veces hay películas que tienen mala calidad, pero como el sonido es bueno, el cerebro humano la termina de construir. Entonces, es casi más importante que que se oiga bien, que se vea bien. No hay que elegir, ¿eh? Pero es verdad que un mal audio es un problema. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues podemos pensar en hacer una entrevista, como hemos visto en la historia del chico este que vendía cosas por la playa, ¿no? Al final, bueno, pues igual si queremos que alguna persona nos cuente su testimonio, pues nos lo cogemos, le escuchamos y le grabamos todo el testimonio. Y luego, sobre unas imágenes, lo montamos. O también es muy importante asegurarnos que el audio va a ser bueno. Vamos a ir a una sala donde el audio, pues no va a ver cerca, pues yo qué sé, un extractor, una carretera donde pasa una moto o un taladro y entonces ahí el audio, pues una conversación entre dos personales, pues lo escucharemos bien. Es decir, si no podemos mejorar nuestro micrófono porque los móviles en general no tienen ninguna maravilla, vamos a buscar esos trucos, ¿no? Vamos a hacer que las condiciones de audio sean mejores de sonido y también vamos a hacer, bueno, pues la posibilidad de hacer una entrevista, etcétera, ¿no? De tener un audio como una especie de voz en audio de esa persona. Bueno, trucos de ese tipo, ¿no? Esto es importante, el audio no se suele dar mucha importancia, ya habéis visto, incluso en ese vídeo comercial y es que te aleja, te aleja totalmente. Vale, vamos a pasar a la edición. No sé si quieres preguntar algo respecto a los móviles. Jackie, yo te quería preguntar si la posibilidad de utilizar micrófonos de botón que a veces en algunos sitios, pero no sé cómo se puede eso hacer con el móvil, ¿se pueden conectar o cómo se conectan? Sí, sí, sí. Hombre, hay más que, o sea, micrófonos de corbata ya te puedes liar a comprar. Necesitarías meterlo a una especie de pequeña grabadora que tampoco son muy caras, pero el problema es que luego tienes que sincronizarlo, el vídeo por un lado y el audio por otro. A los móviles en principio no se les puede meter, a la mayoría no se les puede meter audio. Puedes sacarle audio pero no le puedes meter. Vale, vale. Sí, es un poco lío. Los móviles han mejorado muchísimo en imágenes, o sea, hay móviles de última generación con una calidad de imagen brutal y que las ópticas se las hacen gente que lleva haciendo ópticas para cine toda la vida como Zeiss o como Leica pero el audio no ha mejorado mucho. Se supone que se entiende que es como menos importante y es un error, es un error, sobre todo para hacer cosas de este tipo. Vale, pues me repito otra vez, grabar en horizontal, grabar por favor en horizontal porque esto suele pasar mucho entre la gente joven hay mucha costumbre y para vídeos de TikTok pues entiendo que no hay ningún problema pero el problema es cuando esto lo queremos que se vea en una pantalla de ordenador, en una pantalla de televisión o lo queremos llevar a cine. Eso, un móvil lo podemos mover pero una pantalla de televisión no la podemos girar. Entonces, bueno, fallos así que suelen darse muy normalmente y que después pues son un follón para organizar. y vamos a la última parte no sé si alguien hasta ahora tiene alguna cosa alguna duda pues vamos a la última parte que es la edición esto es un poco complicado porque realmente la edición hay centenares de programas de edición la gente profesional solemos trabajar con Premiere bueno, hay varios pero Premiere y que está por ahí no sé si esto está muy bien decirlo pero ahí está por ahí gratuito ¿qué ventaja tiene Premiere? Pues que es un programa bastante es un programa profesional las versiones que se pueden descargar son las penúltimas o así pero te permite meter todo tipo de vídeos o sea, tú metes un móvil metes una cámara metes una imagen del año de la polca o metes una cámara profesional y el Premiere lo entiende todo y esa es una ventaja para trabajar con imágenes y yo os animo a que si os gusta este tema enredéis con Premiere porque al final bueno, vuestros vídeos van a tener muchísimas más posibilidades pero lo bueno es la buena noticia es que si no os gusta todos los programas del planeta son exactamente lo mismo o sea, tienen la misma estructura y yo en trasteando un poco en cuáles podíais descargaros y que sean baratos fáciles y que se puedan mover en cualquier ordenador aunque no sea muy bueno pues he de descargar uno que se llama a ver espera voy a compartir la pantalla para que lo veáis se llama Movari ¿vale? veis ahora mi pantalla ¿verdad? se ve media pantalla sí, sí vemos tú ¿veis que se está abriendo un vídeo ¿veis que se está abriendo una cosa que se llama Movavi? sí, 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 sí vale yo esto he visto bueno esta es una versión barata pero de prueba pero yo recomiendo de las que he estado mirando esto funciona en cualquier ordenador es muy fácil y la estructura de cualquier programa de edición del planeta más profesionales y menos es esto que tenéis aquí no hay más ¿qué vais a tener? pues vais a tener un sitio donde traer las imágenes que habéis grabado un sitio se ve el ratón ¿verdad? sí un sitio donde veremos las imágenes que estamos montando y esto de aquí abajo se llama línea de tiempo que es donde vamos a ir montando el vídeo lo vamos a hacer ahora entonces tenemos aquí añadir archivos ¿vale? entonces abrimos y todos los vídeos que hagáis tienen que tener una entrada un vídeo de entrada y uno de salida de Alboa ¿vale? entonces tenemos aquí cogemos el vídeo de Alboa y este es uno de los vídeos lo que decimos la lista de la compra aquí ya tenemos un vídeo ¿vale? entonces es que lo cogemos lo llevamos a la línea de tiempo y si lo veis movemos la línea de tiempo y conforme se va moviendo veis que aparece ahí ¿no? sí sí pues ya está ya hemos editado no tiene mucho más o sea esto es un exagero pero es verdad que no hay mucho más este vídeo por ejemplo de Alboa tiene un comienzo demasiado largo quizás blanco entonces nada pues se mueve un poquito y el vídeo pues empieza mejor esto que vais a tener aquí abajo esto es importante para entender la edición cuando nosotros editamos lo que hacemos es o sea siempre tendremos como ese bruto que hemos grabado siempre lo tendremos ¿no? o sea este vídeo por ejemplo de Alboa que yo acabo de cortar el comienzo muy blanco porque era demasiado largo si yo me vengo si yo me vengo aquí al original siempre estará ese comienzo blanco lo que decíamos antes si cuando grabamos la toma que queremos grabamos un poco antes y un poco después aquí siempre la tendremos luego aquí lo podemos cortar subir cambiar el color lo que fuera pero siempre tendremos ese bruto esto es importante porque lo puedes montar y decir igual con la música necesito un poco más o necesito otra cosa ¿no? pues pues eso y bueno y aquí con el botón derecho como veis en este de aquí sería como los elementos que vamos a utilizar el contenedor de medios en este de aquí es el vídeo que vamos a ir viendo si yo lo muevo esto pues aquí está el vídeo y vamos a traer por ejemplo perdonad otro vídeo que es una entrevista que tenía yo por aquí bueno sin más cojo una entrevista de estas esta que la he probado pues no vaya bien vale y entonces aquí tengo una entrevista a una una cosa que estoy haciendo yo que es unas chicas nada lo pones en la línea de tiempos y ahí está aquí si le doy pues le doy le diremos a ella la entrevista claro no porque no habla pero eso es bueno lo primero que le doy que dices que me digas es bueno tu nombre bueno sí me afectaban bastante más bueno ya veis entonces aquí tenemos pues la entrevista esto es lo básico de cualquier edición del mundo ya sé que me repito pero es que es importante porque esto también tiene los programas de edición si no habéis tocado nunca tienen como su propia lógica un sitio donde tenemos el material bruto digamos los elementos digamos si fuéramos a hacer un bizcocho aquí estarían los huevos la harina la sal o sea que nos hiciera falta y ahora vamos a hacer la línea de tiempos es el sitio donde la vamos a mezclar y aquí es donde la pantalla esta el monitor de programas donde lo vamos a ver entonces si os fijáis aquí tenéis una serie de herramientas este es muy sencillo pero bueno está pensado precisamente para que no sea pues eso muy complicado de manejar aquí hay que enredar un poco es difícil aprender un programa de edición así en un taller rápido pero lo importante es enredar si os fijáis al poner el cursor encima de las herramientas te va diciendo que son unas tijeras si busca que sea muy visual pues para cortar no tiene mucho pues cortar o tirar para esto o tirar a la basura o lo que sea y yo cojo esto porque no me interesa digo esto no me interesa solo esa primera parte todo esto lo elimino y como os decía antes ya sé que me repito pero es lo mismo se ha cortado esa entrevista y entonces ya la he perdido no yo si esto lo estiro sigo teniendo aquí toda la entrevista solo que he seleccionado un trocito de esa entrevista que puede ser por la primera pregunta o lo que sea ¿vale? aquí como veis pues tenéis diferentes efectos pues tenéis la T que esto permite ¿veis? lo bueno es que cuando la pones al lado te dice lo que es esto te permite ponerle un texto en el que dices lo pones encima y entonces ¿veis? pues ahí pondrá eso esto lo podemos cambiar y poner entrevista a Ana y tal o vídeo Alboa bueno ahí podemos poner el nombre de la persona que está entrevistada o lo que queramos que podamos poner ¿vale? hay diferentes tipos de títulos y bueno pues lo mismo si le damos aquí pues lo borramos porque no no nos interesa y desaparece si lo seguimos teniendo por ahí si queremos bueno y y esto es básicamente la edición no sé si el problema de edición es que hay que entregar un poco para pero básicamente nosotros iríamos poniendo aquí trozos de vídeos y al final aquí lo mismo digamos que queremos solamente este añadir archivos buscaríamos el cierre ¿vale? al final del vídeo lo tenemos aquí y lo ponemos al final y aquí tendríamos inicio la entrevista que nos interesa y el final del vídeo ¿vale? entonces los vídeos hay que hacerlos así con este principio y este final y en medio pues iríamos montando es ir cortando ir haciendo los planos ¿vale? y esto es un poco la lo que lo que tengo que contar una cosa que se me ha olvidado antes y que puede ayudar mucho a la hora de hacer esto es es el storyboard el storyboard ¿qué es? que estaba al principio pero el storyboard en final no es más que una especie de cómic en el que decimos la historia cómo va a ser no sé si estáis viendo el lo que estoy compartiendo el documento pues storyboard personajes lenguaje plis plis tipo de planos lo has pasado lo he pasado ya he dicho que tenía COVID no sé dónde está joder pues no bueno en el fondo en el fondo es una especie de pequeño de pequeño aquí esto también os lo pasaré os lo podéis mirar el storyboard es una especie de pequeño cómic que nos sirve para planificar el rodaje es decir viene una persona vale luego hace no sé qué abre la puerta abre el figurífico vale entonces todo eso está aquí en estos dibujos hi content creators go to artless.io y esto para qué nos sirve pues mira aquí tenéis ¿veis? se ve verdad el storyboard sí es un dibujo esto para qué nos sirve pues básicamente para planificar mira esto es forest gum en el que todos los planos que después vimos pues es que estaban perfectamente planificados en la manera etcétera esto es la lista de la compra que decíamos antes esto permite que si tú lo que quieres es esta secuencia pues es que ya la tienes dibujada y sobre todo sirve porque claro muchas veces hay una persona no lo va a ver o sea este vídeo no lo va a decidir solamente una persona probablemente hay un director una directora hay un director una directora pero hay más personas que necesitan saber la historia pues la persona que lleva la cámara los propios actores y actrices toda esa gente necesita saber de qué va la historia de dónde viene a dónde van si hago esto para qué entonces el storyboard lo que permite es que todas esas personas sepan de qué va la historia porque la puede tener muy clara en la cabeza pero luego pues pues eso a veces explicarnos pues es complicado ¿no? entonces todo esto por los diálogos todo lo que quieres fijaos ¿no? todo está ahí ¿no? entonces el storyboard merece la pena y además sobre todo en vuestro caso que que es relativamente pequeño o sea son vídeos cortos pues yo creo que merece la pena porque bueno por eso porque es muy manejable y va a hacer que luego la edición y el robaje y todo vaya más más rápido y yo creo que podríamos hablar mucho más de edición pero yo creo que aquí permitiría enredar un rato sabiendo que lo básico no es mucho más que lo que os he contado y yo por aquí no tengo mucho más que contaros la 7 menos 10 no sé si me dijiste Aniki que querías contar alguna cosa yo quería hacer una pregunta antes a mí si no te importa yo suelo utilizar con los chavales para hacer la edición de vídeo we video entonces cuando hacen porque también es así como el que nos acabas de mostrar es como muy intuitivo entonces lo cogen fácil y ya está entonces el problema que tenemos es que tú haces el vídeo y parece lo ves en el ordenador como con buena calidad pero luego a la hora de enviarlo pierde muchísimo entonces la pregunta es si en esto con estos dos editores de vídeo que nos acabas de comentar cuando nosotros queramos enviar el vídeo que hayamos editado lo queramos colgar en Vimeo o en donde sea o se lo queríamos mandar a Ani ¿cuánto va a perder de calidad o si pierde mucha calidad? en principio no tiene que perder nada cuando se pierde es cuando veis aquí que pone exportar vale yo digamos que esto es lo que yo quiero cuando le digo exportar es que claro yo he cogido trozos de cosas las he pegado y ahora eso me lo tiene que demostrar como un vídeo lo tengo que exportar el problema es que a la hora de exportarlo podemos exportar de muchas calidades distintas y ahí suele venir el problema que a veces no controlamos que calidad es en principio hay que hacerlo Full HD o sea 1920x1080 un formato Full HD es una cosa que se ve bien con esos con esos clips o sea con esos píxeles 1920x1080 aquí arriba sería 1920x1080 y luego sería la calidad la máxima que podáis darle entonces ahí bueno también podríamos hablar de formatos pero básicamente si lo hacemos en un MP4 Full HD o un MOV Full HD con eso tendríamos una calidad que se tiene que ver bien marca de agua no esto es la versión de prueba guardar en modo prueba y entonces aquí ves aquí yo tengo muchas calidades para elegir veis cuando le he dicho exportar claro te dice AdWi AdWi es una cosa espantosa de hace mil años un GIF un DVD pal pues es que los DVDs también se ven de pena entonces aquí ¿cuál es la calidad buena? pues o un MOV o un MP4 estas dos calidades son las que yo os garantizo que van a dar una calidad que esté bien veis aquí tenemos la resolución que es 1920x1080 lo veis ¿no? y esto esto es el Full HD hay vídeos que pueden tener más de 4K y tal pero bueno eso es un poco follón porque claro podéis escribir el ordenador después ese vídeo pesa tanto que no te lo mueva yo creo que en esta calidad aquí tenéis calidad buena pues le damos alta o sea hay que intentar que sea la mejor calidad posible aquí tenemos calidades códex es que de códex y de calidades también igual habría que hacer pero H.264 está bien 1920 los fotogramas la tasa de bits la calidad pues vamos a darle a tope el audio pues vamos a darle a tope también 48 o sea vamos a darle las mayores valores finales aquí para que tenga la mejor calidad posible yo creo que merece la pena hacer así y luego ver ver si dices joves que no puedo vale pues ya bajaré pero vamos primero a darle la mayor calidad posible o sea yo creo lo que quiero decir es que a tu pregunta muchas veces el formato claro no sé con qué está grabado igual ya de partida es un material justo de calidad pero en principio ahora todos Full HD graban todos y y si lo exportas en ese Full HD a esta calidad alta y tal lo vais a ver muy bien de acuerdo oye muchas gracias yo Iñaki te voy a hacer una pregunta que te han dejado en el chat que es a ver si este programa de edición Movavi si es gratuito pues es gratuito una semana luego tienes que pagar pero es muy poco dinero lo que sí que me ha gustado que yo no lo conocía pero sí que me ha gustado preparando el taller que se adapta a cualquier ordenador o sea hay veces que hay programas que necesitan mucha capacidad de ordenador y este yo lo estoy haciendo desde mi ordenador que es muy sencillico y lo está llevando bien te carga bien lo exporta lo sube cambia de colores te permite meterle efectos y lo hace bien o sea es un programa yo creo que mágico no sé cuánto costará me parecía que era poco pero puede merecer la pena pero bueno pedimos por lo menos una semana lo tenéis gratis muy bien pues muchísimas gracias estamos llegando al final de la sesión no queremos robaros más tiempo Alba os va a poner ahora el enlace a un formulario de evaluación y solamente en este momento yo quería aprovechar para dos cosicas una deciros que por un fallo humano no hemos grabado toda la sesión solo la mitad pero os mandaremos la grabación de lo que hay dos la primera parte o sea nos ha faltado un poco más explicaciones sobre el certamen de vídeo os pasaremos toda la información vía mail es posible que convoquemos una pequeñita sesión para presentarlo más despacio a aquellas personas que estén interesadas en formar parte vamos a tener bueno tenemos ya un vídeo promocional vamos a tener una página web donde va a estar recogida todas las bases del certamen y como decía Iñaki que no iba desencaminado grabaremos en horizontal porque la idea es poder seleccionar diez de los mejores vídeos y poder verlos en pantalla de cine en una gala final del certamen que estamos planificando para el 30 de abril ¿vale? entonces este certamen de vídeos dará comienzo el 7 de febrero más o menos y hasta el 13 de abril es decir hay un periodo largo en el que os animaremos a poder participar con vuestros chicos y chicas en hacer estas grabaciones ¿no? en poder pensar un guión esas ideas hacer esa lista de la compra planificar todo bien antes de la grabación tener en cuenta iluminación en cuadro todas esas cosas que nos ha indicado Iñaki y en el último momento la edición como bien ha dicho él en todos los vídeos que se presenten al certamen habrá que poner esa carátula de inicio y esas de fin que se podrá cortar un poquito la parte en blanco que para eso está supongo que lo han preparado así y esto todo va a estar en la página web entonces como sabéis todos aquellos que queráis hacerlo y os falta información necesitáis más os ponéis en contacto conmigo y podremos ir hablando e ir viendo cómo poder participar os animamos muchísimo a que participéis de este primer certamen de vídeo pero sobre todo que sea una excusa una herramienta para poder trabajar el tema con los chicos y chicas de las clases hacerles sentir protagonistas no sólo de que pueden grabar un vídeo sino que de que pueden ser personas de acogida que pueden acoger y facilitar la vida a un montón de personas no solamente a las que vienen de fuera que también y tienen más dificultades sino toda la gente que está en nuestro entorno eso por un lado por otra parte quería hacer una invitación explícita este o sea el fin de semana el sábado 5 de febrero vamos a tener las jornadas hay una pregunta que luego te las pasamos Iñaki el sábado 5 de febrero vamos a tener unas jornadas de Ducalboan sobre sostenibilidad con una ponente que se llama Eike Freire que os animo a investigar porque es muy interesante sobre pedagogía verde que llaman va a ser una sesión relativamente corta porque sabemos las dificultades y tampoco queremos robar mucho tiempo el sábado de 9 y media a 12 os pasaré toda esta información por mail para que le deis un par de vueltas para que os animéis ojalá y para que animéis a otras personas vale yo mientras os digo que os he dejado el enlace al formulario para los que queráis que lo podéis ir contestando son solo tres preguntas y luego tenéis un espacio para dejar comentarios y alguna observación y mientras Iñaki te lanzo la pregunta que han hecho en el chat que es ¿cómo iban a encontrar música libre de derechos? para que luego al subir el vídeo a YouTube pues no salga el copyright pues hay una página web así por ser concreto hay una página web que se llama Jamendo y tiene y tiene temas para este tipo de cosas además si son de tipo educativo etc bueno cada uno cada canción tiene sus derechos pero lo bonito que tiene Jamendo es que son autores gente que igual pues un noruego que hace una canción para un corto y que luego la comparte o sea es decir que son canciones de calidad entonces yo creo que merece la pena ahí porque algunas otras de biblioteca más formales pues tienen menos menos emoción y estas de Jamendo a mí me gustan y bueno y tienen cada una sus características y pues si es para tema educativo pues no hay problema o si es para tal o si y las ves y algunas están perfectamente en abierto o sea que es un sitio para buscar yo creo que interesante porque se encuentran siempre cosas de calidad bueno pues las siete en punto acaban de dar muchísimas gracias solo una cosa no solamente que como que como que si alguien necesita algo o cualquier cosa que a través de Ani me deis un contacto o incluso no sé si en mi teléfono pero quiero decir que a veces en una planificación te puedes quedar un poco atascado en alguna cosa y es relativamente sencillo de solucionar entonces para que nadie se quede dándole vueltas a algo incluso en la edición en el rodaje en la planificación pues que para lo que queráis estoy ahí y que vamos que no me cuesta nada pues doblemente gracias Iñaki ya sabéis que si entonces si alguien necesita ponerse en contacto con Iñaki lo podéis hacer a través a través mío y os mandaremos información la documentación que ha utilizado Iñaki y más información sobre todo sobre el certamen de vídeos y nada muchísimas gracias animaros a contestar la evaluación a quienes no lo hayáis hecho y seguiremos en contacto y esperemos que os animéis todos a participar pues muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 un saludo agur gracias agur gracias agur adiós muchas gracias adiós Silvia ya lo he conseguido al final ya he visto me alegro bueno adiós gracias gracias a vosotros